¡Dar, María! 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 Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval ¡Abro! 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 ¡Preparate porque te consiga! ¡Te consiga! ¡Te consiga! ¡Abro! ¡Abro! ¡Dime! ¡Dime! ¡Abro! ¡Dime! ¡Abro! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Abro! ¡Abro! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Abro! ¡Abro! ¡Dime! ¡Abro! ¡Abro! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!